Seguimos con muy buena música y tenemos a Tato y el Full aquí en acción. Vivir mi vida, la, 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 voy a bailar, vivir mi vida, a veces quiero robarte y tú me das por en China, a veces quiero ubicarte y no te veo en la esquina y para qué sufrir por ti, sentir esa demanda. Que intriga y para qué llorar por ti, si tú no caminas, siempre desafinas. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Yo no me mortifico, ni me pongo ruto, de lo que tú lloras, yo me lo disfruto, vivo la vida, minuto, minuto, amor es que sepa, yo no le guardo luto, amor es que sepa, amor es que sepa, amor es que sepa, amor es que sepa, yo no le guardo luto. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. En un homenaje al ícono mundial de La Salsa, Marc Anthony. Reco, en producidera, el maestro de la Tactoons. Go to music, John Ciniere. Ale, Leandro Pee, J.P. Promocion. Gracias, Pastora. Bravo. Tato y el Ful aquí en acción. Ahora yo le voy a pedir a producción algo. De verdad que sí, que para yo estar, por ejemplo, frente. Primero voy a hacer la pregunta clásica que a veces la gente bromea. ¿Cuál es Manuel? ¿Cuál es Hermes? ¿Cuál es Tato y cuál es el Ful? Tato, Tato, Tato. Tato, Tato y el Ful. Y el Ful. Y el Ful. Miren, entonces Manuel y Hermes. Es así el asunto. Sí. Tato y el Ful. Pónganme la grúa así de picada porque es para no pasar vergüenza porque este hombre mide cuántos pies, como siete pies. No, 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 como seis y dos, más o menos. Como seis y dos. Entonces, así uno lo disimula como un poquito más. Y cuéntenme cómo van ustedes, ¿bien? Sí, trabajando fuertemente en la música, en lo que es el proyecto Vivir mi Vida, como tú lo puedes ver aquí, en lo que es el proyecto de nosotros. Y el tema nuevo de nosotros que se llama Pa-Pren-De. Pa-Pren-De. ¿Entiendes? Pa-Pren-De. Aroba, Tato y el Ful. Míralo ahí, es el Twitter de nosotros. Bacanísimo. Tweetéenlo ahora. ¿Qué? Tweeté ahora tiene un concierto de Tato y el Ful. Hay una posibilidad bacana, andamos con DJ Kike, que es de la gente que trabaja con nosotros, la rata y yo ya está, el de El Cuadrón del Pánico. ¿De quién es la rata? Ah, la rata y tal, mira lo ahí. Y Jorge Pimentel en la casa también. Rata, ven acá. No, no te apures. No, no te quita el camarazo. No, un personaje, un personaje pintoreco. Sí, porque yo lo vi bailando como dembow con salsa, ¿cómo es el asunto? Yo quería que me enseñara ese asunto, ¿cómo es el asunto? Esto es como, entonces. Y después el asunto, eso es lo que está, espérate otra vez, dale, ¿cómo es el asunto? Voy a reír, voy a bailar, después. Y lo que tú hiciste, y la parte que tú hiciste que la dique, ¿cómo es el asunto? Como U, Fá. Quiero decirte algo acerca del tema que viene atrás, que el que se llama para aprender. Hay un concurso en sabor urbano, ¿entiendes? Hay un menudito ahí para los que manden el video para mujeres específicamente. ¿De cuánto? Espérate. Hay una muñita, vaca, gordo, actualízalo. Espérate, gordo, estamos hablando del cuarto. ¿De cuánto es el asunto? Se le va a dar 5,000 pesos a la persona que gane el video, la que tenga más tweet y la que tenga más view. La que tenga más tweet, la que tenga más view. Mi amiga Lucien Carlos, mi amiga Lucien Carlos, la hermana de Sergio Carlos, ella tiene mucho, mucho, todo eso. Sí. Ahora que ves si ella quiere los 5. Sí, entonces, la cantidad de retweets se tienen que dar aquí, miren, aquí, aquí. A la gente de sabor urbano, a las mujeres que mandan el video, aquí se tienen que dar los retweets. Arroba, tato y el full. Ahí se van a subir los videos y ahí uno se va a dar cuenta cuál es la agraciada. Perfecto, bueno, ya llegamos al final del programa. Gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos otra cita por acá en acción con Manuel Lierme. Recuerden que cuando termine el programa continuamos con la novela y tienen que aprenderse todo lo que va a pasar de 6 a 7 de la noche. Y mañana vamos a hacer muchísimas preguntas aquí en acción. Entonces, ¿pa aprender ahora? Claro, ahora venimos, tato y el full, pa aprender. Tato y el full, pa aprender. Manuel y Lierme. Pa aprender también. Pa aprender también. Todo con dos y con el y. Pa aprender el escenario, claro. Hasta mañana. Chao, chao. Esto es... Pa aprender, 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 pa aprender. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!